¡Veciedos, queridos! Llega Comunidad, ¿ya? Este equipo listo para trabajar por ustedes. Así es, Robert, amigos televidentes, nuestros vecinos que se unen a esta hora de la mañana. ¡Bienvenidos! No se olviden, 098-518-4393, listo ese número para que nos envíen los contactos, las novedades para aupar, así aupar con la velita. Acá en los trabajos respectivos. La velita que está ahí lista para ponerla, por supuesto, para que las autoridades nos escuchen. Recordarles que el día de hoy nos acompañará uno de los candidatos a la prefectura de Pichincha. Andrés Castillo, 8.30 de la mañana, les estaremos entrevistando, invitados todos para saber qué es lo que plantea, qué hacer con esta provincia. Usted lo ha dicho, vamos a arrancar ya de inmediato entonces con las noticias. En el norte de Quito, un cajero automático ubicado al interior de una farmacia fue robado por supuestos encapuchados. Y bueno, claro, el aparato quedó, el cajero destruido. Estos delincuentes utilizaron explosivos para apoderarse del dinero que estaba vendido. Increíble, vean ustedes. Planificaron para que sea el golpe perfecto. En el calendario 31 de enero, fin de mes, se adelantaron a cobrar el mensual de madrugada. Varios sujetos que descendieron de un vehículo cubierto del rostro se acercaron hasta la puerta principal de la farmacia, ubicada en la avenida de los Granados. Y sin mayor esfuerzo ingresaron en busca del cajero automático. Esta es una puerta bien vulnerable que, como le dije, con un objeto contundente se procede a dar un golpe y se abre fácilmente. Al parecer eran expertos en el tema. Fueron tan rápidos que en aproximadamente tres minutos hicieron explotar el dispositivo electrónico que quedó destruido y se llevaron el dinero que guardaba. De forma extraña, la alarma del local no sonó. Es decir, nadie se percató del robo hasta cuando explotaron el aparato. Llegan en un vehículo de color rojo, en el cual del interior del vehículo se bajan tres personas encapuchadas. Son los que ingresan a la farmacia y hacen explotar el cajero. Los guardias de los negocios vecinos avisaron del hecho. La policía que estaba patrullando por la zona llegó a los pocos minutos, pero los delincuentes ya se marcharon. Los delincuentes aprovecharon la oscuridad de la madrugada y el poco movimiento vehicular para huir con el jugoso botín. Las unidades de inteligencia de la Policía Nacional, las unidades investigativas, se están realizando las investigaciones para ver la ruta técnica que han tomado los delincuentes. En el primer mes del 2022 han sido varios los hechos delictivos bajo la misma modalidad. Este es el quinto evento que se registra en el Distrito Metropolitano de Quito. En esta oportunidad los delincuentes sí se llevaron el dinero, aunque se desconoce el monto. El cajero está ubicado al interior de una farmacia. Se conoció que el dispositivo no contaba con el sistema para tinturar los billetes. Un nuevo robo perfecto y por ahora con pocas pistas. En Quito informó Iván Casamen. Increíble, ni en las farmacias se puede estar tranquilo. Pero ya esto se ha vuelto algo habitual de los delincuentes. Oiga, pero sin Guayaquil, a la gente, a los moradores de una ciudadera le están lanzando panfletos. O pagas o vas a tener líos. O sea, ¿cómo vivir así? Vea usted, en el norte, en el Laquito Norte, precisamente, un video de seguridad registró como sujetos roban un cilindro de gas de una vivienda en horas de la madrugada. O sea, hasta los cilindros de allá. O sea, se treparon hábilmente por el muro y cae al piso, al huir, pues, de lugar otros hechos delictivos. También se dio en este sitio donde sujetos a bordo de una motocicleta mantienen preocupados a moradores. O sea, el pan nuestro de todos los días. Vean lo que sucede en este sector. En el video se observa como un sujeto trepa hábilmente el muro de una vivienda y llega a la terraza. No lo piensa dos veces y se roba el cilindro de gas. Hace una maniobra peligrosa al caminar por un espacio reducido. Al percatarse de un sonido, el delincuente lanza la bombona al campanero, cae al piso y logran escapar. En cuestión de menos de un minuto, el tipo se sustrae un tanque de gas. Y en compañía de otro sujeto que se encontraba en la vereda afuera, escaparon con el tanque. El propietario de la vivienda ubicada entre las calles, Pedro Freyle y Ángel Udeña, lamenta lo ocurrido. Su familia se llevó un gran susto porque escucharon pasos y un fuerte estruendo. Ellos en su desesperación es llevarse el tanque, sueltan desde la terraza hacia la vereda, corriendo el riesgo de que este tanque podía explotar. No es un hecho aislado en el sector del Aquito Norte. Ponga mucha atención al siguiente video. Circulan por la vía cuatro motocicletas, cada una con dos ocupantes. Las víctimas son dos moradores que estaban por ingresar a una vivienda. En cuestión de segundos se bajan tres sospechosos, golpean la puerta, tratan de asaltarlos. Pero esta vez no lograron su cometido. Querían entrarse a la casa, a la casa adentro y él jalaba, era un forzajeo entre ellos, pero lo único que era la cuchillaban a mi hermano. La inseguridad obliga a los ciudadanos a encerrarse en las casas por temor. La colocación de alarmas, la contratación de seguro y las alertas ante la creciente ola de robos y asaltos. Las cámaras servirán para luego ver cómo fue que se robaron, pero no estamos cumpliendo con el objetivo de prevenir. Para los propietarios de negocios, esta situación golpea sus ingresos. No tienen clientela o han optado por cerrar sus puertas más temprano, porque en la noche es cuando los antisociales actúan. Todos los vecinos que tienen negocios cierran a las ocho de la noche, entonces se van a tener abiertos hasta tan tarde y correr un riesgo. Piden que se rehabilite la unidad de policía comunitaria del sector, informó Priscila Cadena. Y como ciudadano digo, respuestas. Lastimosamente, mira, están en grupo, están protegidos, por poco les falta ya tener guardias de seguridad a su costado para que les den seguridad. ¿Qué hacemos? Cámaras de seguridad, alarmas, chats, pero si no nos dan resguardo, no hay una policía activa, no hay protección por parte de los entes que deberían proteger. Esto es tierra de nadie, pues ahí está. Se le ríen de janeiro, las motos tienen una regulación. No importa. No importa la raza, no importa nada, este es el país donde la ley no existe. A decir nada de esto, imagínate lo que hablábamos, si la policía conoce cuáles son los sectores con mayor índice de delincuencia, donde se presentan mayores hechos criminales como los que observamos, pues es ahí donde se deben fortalecer los operativos por parte de la policía. Sin embargo, pues esto no se da como lo vemos en nuestros reportajes. Cuando digo respuestas, es por esto, en el norte de la ciudad de Santo Domingo, una multitud enarmecida, linchó a un presunto delincuente. Así es, y miren ustedes, también quemó la motocicleta en la que circulaba este ciudadano. Un segundo implicado logró esconderse de la ira del populacho, pero fue capturado por la policía. Es que la ciudadanía, pues, ya no confía en la justicia, no confía en la fuerza pública. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esto, porque tampoco podemos tomar la justicia por mano propia. Vamos a ver lo que sucedió en Santo Domingo. Justiciado. Por la experiencia vivida, seguramente a este presunto delincuente no le quedará ganas de volver a robar, o por lo menos no regresará por la cooperativa de vivienda Los Naranjos, ubicada al norte de la ciudad de Santo Domingo. En una motocicleta andaba con otro sujeto, supuestamente robando la víctima, un hombre que bajó de un bus, cuando uno de los sospechosos, con arma en mano, le quitó sus pertenencias. Aprovechando la oportunidad, se acercan dos sujetos al margen de la ley, en una motocicleta, quienes arrebatan una mochila. Esta vez un buen samaritano, mejor dicho un taxista al ver el asalto, no dudó en ayudar, chocó la motocicleta, los dos ocupantes cayeron al piso, y uno no logró levantarse, en cuestión de segundos se vio rodeado por el populacho, que descargó toda la ira contenida, hasta dejarlo inconsciente. A Jonathan Sey, de 23 años de edad, quien no registra antecedentes, recibe algunos golpes de algunos sujetos contundentes, y por parte de la ciudadanía, quien estaba indignada del hecho, y lo amaneataron de pies y manos. A la motocicleta en la que se movilizaban, le prendieron fuego. El pequeño vehículo quedó reducido a chatarra. La policía que arribó al sitio, logró contener la ira del populacho. Son de afuera, porque son personas que nunca hemos visto. La gente iba a hacer todo. Cuando llegaron los paramédicos, confirmaron que aún respiraba, inmediatamente le prestaron auxilio. Por la gravedad de los golpes, fue llevado a una casa de salud. De nosotros debemos garantizar los derechos y las libertades de las personas, no importa la circunstancia y no importa de qué persona se trate. Mientras su amigo fue detenido por los uniformados, corrió con mejor suerte, salió con leves golpes, producto de la caída. Fue encontrado escondido entre los matorrales, entre las evidencias, un revólver con su respectiva munición, y artículos que el afectado reconoció como los robados minutos atrás. Informó Iván Casamen. Respuestas. Escuchamos en el reportaje por parte de uno de los ciudadanos, estamos hartos, decían, estamos cansados. En efecto, sí, hay que trabajar muchísimo en seguridad. Se viene un proceso de elecciones, hay que tomar decisiones con conciencia. ¿Quiénes proponen y quiénes están aterrizados a la realidad y cómo van a hacerlo? Legislativo, Ejecutivo, Judicial, todos tendrían que estar trabajando en esto, pero cada quien trabaja de acuerdo a sus intereses. Y lo doloroso es ver jóvenes involucrados en actos delictivos. Esperemos que esto cambie. Vamos a la comunidad, vecinos de Toctiuco, solicita ubicación de los juegos infantiles. Así es, nos trasladamos a este lugar. Priscila Cadena está ahí precisamente con los vecinos para contarnos qué sucede en Toctiuco. Priscila. Día de lado, Priscila, para ti, adelante. Así es, Robert, Diana, amigos, buenos días. ¿Qué mañana para fría en la capital? Así que tomen las precauciones y, por supuesto, nosotros ya con nuestros vecinos del barrio de Toctiuco, en el centro de la ciudad. Y miren ustedes las malas condiciones de este parque infantil. Hace cuatro años fue la última vez que recibió mantenimiento por parte de las entidades correspondientes. Los juegos infantiles vamos a caminar con los moradores. Miren ustedes, están oxidados, dañados y prácticamente la hierba nos llega hasta las rodillas. Esta situación no puede continuar y por eso nuestros vecinos van a hacer el día de hoy este pedido a las autoridades competentes porque los niños no pueden hacer uso vecino de este parque, de este sitio de recreación, que es para ellos, para hacer deporte también y para ustedes, las personas de la tercera edad. Así es, en primer lugar quiero saludarles a nombre de los moradores de la ciudad de La Salvador Allende que nuestro pedido es formal para que las autoridades pongan la mano en el pecho y se nos dé lo que nosotros pedimos. Nosotros pedimos el parque donde ahora es cancha, eso era más antes, cuando recién se hizo, se hizo parque. Pero después, se entró la liga y la liga sigue siendo así. Y como se puede decir, el servicio que debe ser no es, porque lo mantienen es abandonado y como nosotros moradores no podemos salir con las personas adultas, los niños a que se paseen en el parque porque eso es ocupado con los jugadores. Entonces, ese es el pedido, que nosotros tenemos unos juegos aquí que se acabó de ver, entonces queremos reubicarles abajo donde es el parque. Vecino, esta problemática fue ya hace varios años, los juegos infantiles se encontraban en la parte de abajo, en la cancha deportiva, sin embargo, pues fueron reubicados en este espacio. Pero aquí la problemática es que no cuenta con un cerramiento debido y esto es un peligro para quienes hacen uso de este espacio. Mi vecina, muy buenos días. Ustedes lo que solicitan también es el cambio de los juegos infantiles. Como vemos, los juegos infantiles ya no funcionan, incluso la estructura está totalmente deteriorada. Sí, porque los niños, nadie viene acá, usted consta, señorita, todito este monte, esta hierba y está destruido, todos esos juegos de los niños, nadie, y quién va a venir ni de noche ni de día, porque aquí hay la gente dañada que hacen malas cosas y eso los niños no pueden venir. De noche no se puede cruzar por la oscuridad. Mi vecina, ¿qué pasa con las luminarias? Acá vemos un graderío, este graderío conecta al sector de Tóctico con el Tejar, es decir, los vecinos me dicen que en cinco minutos podemos estar tranquilamente en la Plaza Grande, pero ¿qué pasa, vecina? En la noche es oscuro, vemos que hay luminarias, pero las luminarias no funcionan hace varios años. Peligroso para ustedes. Los amigos de lo ajeno se esconden por aquí. Sí, sí, señorita, todito esto se esconden y hay una perrería que no hay como ni cruzar en la oscuridad de la noche. Igual el día, también los vecinos están ahí con cosas feas. Entonces, eso, los niños, ¿qué van a salir? Peor nosotros de la tercera edad, ya nos da hasta recelo. Hace años andábamos tranquilamente, pero ahora ya no se puede. Ya no hay como, señorita, andar por aquí, ni de noche. Peor el día, también aquí de mañana, los sábados, los domingos. ¿Roban, asaltan? Roban, asaltan. Entonces ya no hay como nadie salir, ya durante las seis, ya todos en sus casas. Peor los niños. Y de mañana no pueden, vean, señorita, cómo está. Entonces no hay como. Mire acá también el agua, eso que aquí las vecinitas. Una fuga de agua también por el sector vecino. O sea, parte de la problemática del parque infantil, las fugas de agua. Las fugas de agua de aquí. Y aquí es el tanque, los tanques que produce el agua todito, Toctuco, el placer. Se vaya eso a reventar. Mire cómo está el agua. Allá también hay otra plancha. Y esta plancha que ha hecho... Se está hundiendo. Se está hundiendo porque pasó la volqueta que estaba acarreando la tierra de aquí. Se ha roto ahí con la volqueta. Bien, mi vecina, son varias necesidades. Miren ustedes, que tienen nuestros vecinos en el barrio de Toctuco, en el centro de la ciudad. Esta es la calle Salvador Allende y pasaje B y C, donde se encuentra el parque infantil. Veíamos también en las imágenes la hierba crecida, un graderío en malas condiciones, la falta de luminarias, un parque infantil también que necesita el mantenimiento adecuado y el cambio precisamente de los juegos porque se encuentran destruidos. Las necesidades que los vecinos necesitan que sean atendidas por parte de las entidades municipales. Así que nosotros extendemos este llamado. Esta es la información, compañeros. Seguimos con ustedes. Muy buenos días. Populoso sector, gracias a Priscila. Populoso sector que merece mejores días. Parque olvidado, calles olvidadas. Luminarias. Ratas de dos patas y de cuatro que hacen de las suyas. O sea, vea usted, vea ese parque. Pero vea, increíbles estados, escalinatas. Realmente, autoridades municipales, autoridades de control, el zonal que debe estar en territorio. Acuérdense de esto. La velita para ustedes. La velita, vea, se va desgastando. Ya no se quiere ni prender la vela. Seguimos insistiendo ahí con la velita verde de la esperanza de que las autoridades... Increíble. ...pues tomen en cuenta las peticiones de los vecinos que están ahí, pues ya no saben qué hacer. ¿Y sabes qué es lo que me da más tristeza? Que sucede en la gran mayoría de directos que hacemos. La gente joven no le importa a Quito. No hay gente joven ahí que salga, proteste, diga. Son los abuelitos, las personas de la tercera edad, los adultos mayores, que les duele cómo está el Quito. Claro, porque añoran el Quito de antes. Pero ahora es normalizado esto. Caminaba en la noche con tranquilidad y ahora no lo pueden hacer por el incremento de la delincuencia. Bueno, esperamos que hagan algo las autoridades. Vamos a otro sector. ¿Qué le parece? Vamos al sector de Hippie Hap en el norte de Quito. Así es, ahí los vecinos denuncian las malas condiciones en las que se encuentra la calle París. Aseguran que a pesar de las solicitudes, Robert, pues de mantenimiento no han sido atendidos, no le han hecho caso. Y ahí hay mucho tráfico también, la calle París. Hacen llamado a las autoridades competentes. Vayan por ahí. Estamos hablando del centro norte de Quito, sector del Hippie Hap, donde hay también mucha, mucha movilidad. Y el estado de muchas vías o las aceras son realmente terribles. Ah, sí. Vamos a ver. Llena de baches y parches. Así se encuentra la calle París en el sector de Hippie Hap al norte de Quito. Pésimo totalmente. O sea, como ustedes pueden ver, ahí está todo lleno de baches. Está como que parchada, sobreparchada y sí hay mucho, más que nada problema de alcantarillado he visto yo. Porque el anterior año que hubo este problema de lluvias, se inundó la calle. Entonces yo creo que hay problemas, además de los parches, mal parchado que hay en la calle, hay problemas de alcantarillado. Los moradores denuncian que a pesar de las solicitudes de mantenimiento, no han recibido una respuesta positiva. La población del sector está realizando gestión, pero creo que no tienen todavía respuesta alguna. Dicen que es una situación que empeora debido a que la carga vehicular ha aumentado para esta arteria vial, debido a cierres viales como el del Amazonas por la repavimentación, además de la apertura de un centro comercial cercano. Y se ha convertido en como calle principal. Ahora que hay un montón de calles cerradas, he visto que pasan un montón de carros, buses también a veces. Igual que el tráfico ha aumentado por lo del centro comercial, pues lógicamente se van a ver afectados más vehículos. Eso sin contar con el invierno, que ya se vive en la ciudad. Sinceramente yo ya llevo bastante tiempo en este sector y no he visto que hay mantenimientos. Por ello y más, hacen un llamado a las autoridades competentes. O sea, si se va a convertir en un respaldo en el caso de que haya bloqueo en otras principales, pues lógicamente se debería prestar atención para facilitar. O sea, ese es el objetivo, ¿no? En Quinto informó Adriana Rojas. Es que se olvidan, ese es el problema. Sí, están tan concentrados, tan concentrados como cubo esto del pollo concentrado, en las vías que tienen que terminar lo antes posible, porque ya en terminarlo urgente antes del de mayo, que lamentablemente las otras vías, las secundarias que hemos dicho, están en pésimo estado, llenas de huecos. Y claro, por ahí desfoga el tráfico que está imposibilitado de ir por estas vías que están interviniendo. Autoridades, obras públicas, por favor, sensatez también. Ayudemos, ayudemos a que la habilidad de los vehículos y que Quito tenga mejores días. Sé que están trabajando, no digo que no, pero se olvidan de los otros. Inició el proceso de revisión técnica vehicular, hoy 1 de febrero. Vamos con Adriana Rojas, ella tiene informe desde San Isidro de El Inca. Vamos a ver cómo nos va ahora. Hay que destacar que terminaron bien, comenzaron chuecos el año anterior, pero terminaron bien. Veamos si esa viada del año anterior les queda para este año. Adriana, adelante. Así es, Roberto, amigos televidentes. Luego de que el año anterior hubieron muchos problemas, pero se terminó con datos positivos, este 2023 ya arrancó. Aparentemente con normalidad a esta hora ya existen algunos vehículos que están haciendo fila desde muy temprano para poder realizar el proceso de revisión técnica vehicular. Y es que recordar a la ciudadanía que ya está habilitada la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito para que puedan ingresar y obtener sus turnos siempre y cuando ya hayan cancelado todos los valores. Son seis centros de revisión técnica vehicular que ya están habilitados. San Isidro de El Inca, donde nos encontramos, La Florida, Carapungo, Guamaní, Guajaló y Los Chillos. Recordar que el año anterior se habilitó de forma provisional el centro de revisión técnica vehicular del Bicentenario para poder cubrir la demanda. Sin embargo, este año, este periodo, no se habilitará ese centro. Solo los que ya se ha mencionado, vemos que ya existen personas en este punto realizando su respectivo trámite, llegan aquí, presentan sus documentos y posterior ya el personal lleva los vehículos hasta la revisión técnica vehicular. Todo está con absoluta normalidad. Decir que antes de poder obtener su turno a través de la página web www.amt.gov.es debe cancelar todos los valores. La tasa del fondo vial de Pichincha, el impuesto al rodaje, infracciones de tránsito, el valor de la revisión técnica vehicular y el adhesivo. Si usted no ha pagado todos estos saberes, no podrá sacar el turno. Hay turnos desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, de lunes a viernes y los sábados de ocho de la mañana a mediodía. Vamos a conversar con Silvana Vallejo, que ella es directora de la Agencia Nacional de Tránsito, para que nos ayude con más detalles acerca de este proceso de revisión. Directora, gracias por acompañarnos. ¿Cómo ha arrancado a este momento la revisión técnica? Buenos días. Bueno, sí, ya se hemos arrancado, tal como indica la ley con normalidad, la revisión técnica vehicular en los seis centros de revisión. Hoy estamos aquí en San Isidro. De todas maneras, igual iniciaron a las ocho de la mañana la atención en los otros centros. Tenemos registrado que se han tomado alrededor de mil turnos para el día de hoy y estamos atendiendo con normalidad. Especialmente queremos que los vehículos terminados en placa uno, por favor, cancelen los valores pendientes y tomen su turno. ¿Cuántos vehículos se calcula que este 2023 puedan hacer el proceso? Así es, nosotros hemos hecho una proyección para el 2023. Aproximadamente 400 mil vehículos realizarán la revisión técnica vehicular y matriculación este año. De todas maneras, como ustedes saben, ahora la ley también permite que puedan hacer la revisión técnica vehicular en otros cantones. ¿Qué pasa para aquellos que han hecho o que van a hacer la revisión técnica vehicular en otros cantones? ¿Hay que registrarlos? Muy importante, si hicieron la revisión técnica vehicular en otro cantón y matricularon en Quito no tienen ningún inconveniente. Pueden realizar el proceso normal. El ciudadano tiene fresco la memoria de cuál es el proceso a seguir, por lo tanto no tiene ningún inconveniente. Pero si realizó la revisión técnica vehicular en otro cantón y matriculó en otro cantón, tiene que llenar un registro que está al inicio de nuestra página web en donde se le pide el nombre, la placa, el chasis, el número de teléfono, el cantón en el cual aprobó la RTV y adjuntar el formulario en el cual aprobó la RTV. Si no tiene el formulario, también nos puede mandar un PDF del sticker. En ese sentido, nosotros verificamos y en 72 horas le vamos a indicar al ciudadano que está desde su casa, indicarle que puede continuar con el trámite. Acerca de la matriculación, luego de hacer este proceso de revisión, recordar que hay que completar con la matriculación. También lo pueden hacer en línea. Así es, es muy importante. El proceso termina cuando el ciudadano tiene en su poder el permiso de circulación. Entonces, un requisito es la revisión técnica vehicular, pagar los valores pendientes. Posteriormente a eso, debe realizar la matriculación en línea. No olvidar que todos los valores pendientes tienen que ser infracciones, multas, valor de la revisión técnica vehicular, el fondo vial, el valor del SRI y con eso puede realizar todos sus trámites. Muchísimas gracias, directora, por esta valiosa información. Así es, empieza con completa normalidad el proceso de revisión técnica vehicular del 2023 para la ciudad capital. Existe ya un importante número de personas. Este mes de febrero corresponde al dígito 1 y sucesivamente a cómo van pasando los meses. Va el 2, 3, 4 y así hasta finalizar en el mes de noviembre y el diciembre los rezagados. Son 3.000 turnos que se están generando entre los seis centros de revisión técnica vehicular. Robert, amigos televidentes. Casi me muero, Adriana, con la cantidad de papeles que está indicando que hay que entregar para que vea que yo sí hice la revisión técnica vehicular en otro cantón. Gracias, Adriana Rojas. Increíble. Pero miren esto. Daniel me escribe a través de Twitter. Señores AMT Quito, aprobé el RTV en el cantón Cayame. Matricúleme vehículo en el cantón Quito, donde es mi residencia. Tengo el permiso de circulación. No entiendo por qué debo pagar valores de multa por convocatoria, recargo por calendarización. Y aquí me manda, ahí está, multad. Ahí está. Así que, dolor de cabeza, autoridades, revisen esto. Si le saltó a este ciudadano, seguramente le va a saltar a muchos más. Tiempo de pausa. Muy bien, como cada día que hay en este espacio, conocemos un poco más de cerca a los candidatos. Tanto la alcaldía como la prefectura. Hoy día hemos querido invitar a Andrés Felipe Castillo Maldonado. Él es candidato a la prefectura de la provincia de Pichincha. Tiene 40 años de edad. El partido es el social cristiano lista 6. Formación, licenciado en ciencias jurídicas, abogado en los tribunales de la república. Máster en estudios políticos aplicados. Diplomado en seguridad pública. Los cargos, abogado en libre ejercicio. Y docente universitario. Él es, pues, Andrés Castillo. Andrés, buenos días. Bienvenido. Roberto. Buenos días. Saludemos así. Qué gusto. Saludemos así. Placer. Placer también, Andrés. Quiere ser perfecto. ¿Por qué? Porque Pichincha es una provincia que ha quedado retrasada. Ya. Y a Pichincha le convirtieron de un tiempo para acá en el patio trasero de un proyecto político. Y nosotros estamos convencidos de que hay que levantar el autoestima de la gente en Pichincha. Hay que levantar y levantarlo cumpliendo una serie de pasos y de procesos que nos hemos planteado. Hablemos de los pasos y los procesos. ¿Cuáles son los ejes, las propuestas que tienes a la población? Cuatro ejes fundamentales son los que nosotros sostenemos. Uno, el de seguridad. Dos, el de vialidad efectiva. Tres, el que tiene que ver con el desarrollo productivo y el desarrollo humano. Y cuarto, esto que te había dicho de llevar adelante todo un proceso de levantamiento del espíritu y de la autoestima de la gente. Pero todo eso también se hace, Andrés, con una provincia que tenga vías adecuadas. Nos falta turismo. El turismo de Pichincha es deficiente. Tenemos el Chocó, que es una maravilla, pero no lo conoce nadie. Y me reía con una vecina y me decía, habrá Chocó aquí en el Ecuador. Yo conocí el de Colombia, no el de acá, acá. Pero las vías nuestras están en un mal estado. Del 100% 90% está en mediano estado, 10% en buen estado. ¿Cuál es el planteamiento de la vialidad? Eso forma parte de esa lógica impuestera que ha tenido siempre la revolución. Nos pusieron una tasa de 18 dólares para la reconstrucción vial, tasa de la cual recaudaron 5 millones de dólares y han invertido 1.080 dólares, Roberto. Nosotros vamos a llevar adelante un proceso libre de complejos en donde podamos hacer alianza público-privada o concesiones, al menos de las principales troncales de la provincia. La Luan Santo Domingo, la Calacalil Independencia, con contratos con seguridad jurídica a largo aliento, de largo plazo, porque nadie viene a invertir en un país que te quieren dar una concesión por 5 o 10 años. Ahí es cuando viene el acomodo, el chanchullo y no se arreglan, no se soluciona el problema de las vías. Y nosotros lo que queremos es que esas vías se conviertan en el motor de lo demás. Es decir, si es que nosotros hacemos un contrato de esas características, vamos a poder poner los peajes suficientes para que la gente pague por lo que usa. Lo que dice internacionalmente es que un peaje está entre 80 centavos y 1.20. Más o menos, por ahí está. Nosotros lo que queremos es poner los peajes cada 50 kilómetros y a la gente que vive en esa zona, Roberto, no afectarles demasiado. Es decir, a través de la tecnología, de la lectura de placas, etc., poder llevar adelante un tema de peajes diferenciados. Paralelamente a eso, nosotros vamos a intervenir en las vías de segundo orden y otro tema que es fundamental y del cual nadie habla, Roberto y amigos. Aquí el prefecto es la primera autoridad pública electa por votación popular. Por lo tanto, nosotros presionaremos para que las demás instituciones cumplan con su deber. Aquí mismo en este noticiero se ha visto varias veces. Por ejemplo, el caso de Pinta. En Pinta la vía adentrada es un desastre. La gente sufre todo el tiempo y en todos los noticieros de la comunidad sale que no se arregla la vía de Pinta. ¿Y tienes un peaje también ahí? Sí. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Que la gente va a la Junta Parroquia y le dice no, no es mi competencia, es de la prefectura. Van a la prefectura y le dicen no, no es mi competencia, es del municipio. Y así van... ¿Cuán tira la pelota, Pedro? Exacto. Entonces, a la gente le importa muy poco, por no utilizar otros términos un tanto más castizos, de quién es la vía. A la gente lo que le interesa es que la vía se haga. Correcto. ¿Qué va a pasar con el desarrollo de la ruralidad? Pichincha ha desarrollado poco su ruralidad. Tienes una provincia mixta entre agricultura y turismo, pero con una deficiencia de educación enorme, de comunicación enorme. Vemos que nuestros pichinchanos a la provincia le miran de este porte cuando es una provincia enorme. Claro. Y adicionalmente, como no hay ese espíritu de pertenencia, nos da lo mismo lo que pasa en los bancos, nos da lo mismo lo que pasa en Pedro Vicente Maldonado, nos da lo mismo lo que pasa en Cayambe o en... ¿Cómo desarrollamos? ¿Qué condiciones hay? Bueno, primeramente nosotros tenemos que entender que nuestra provincia es eminentemente agrícola y la gente tiene que vivir de la agricultura. Es decir, esa actividad tiene que permitirle a la gente poder vivir. 600 mil cabezas de ganado, por ejemplo, en 9242 kilómetros cuadrados, tomando en cuenta que gran parte del territorio ocupa Quito. Lo que está sucediendo ahí, Roberto, es que los animales, el ganado, se reproduce en familia. Es decir, el toro viejo se reproduce con sus novias, con sus hijas, con sus nietas y con sus bisnietas. Eso trae como resultado que las nuevas especies, los nuevos animales salen con enfermedades, con problemas de producción de leche, se enferman más rápido, no crecen bien, contaminan más, etc. No hay buen desarrollo. No hay buen desarrollo. Nosotros vamos a hacer un proceso de importación de un millón de pajuelas del extranjero para poder renovar la sangre del ganado y poder tener más ganado, más leche, más carne y asimismo mejorar los pastos. Porque cuando nosotros tenemos animales que comen poco y se engordan mucho rápido, entonces necesitamos comernos todo el pasto que se está comiendo ahora. Eso por un lado. Segundo, vamos a trabajar en el tema de las semillas gratuitas y de alto rendimiento. No quiero decir con esto que vamos a hacer o entregar semillas transgénicas. No. Las semillas gratuitas y de alto rendimiento se identifican por el sitio en donde va a ser sembrado el producto. La provincia de Pichincha tiene varios climas. Un bosque húmedo, el llano, los páramos, etc. Nosotros vamos a trabajar con el productor interno para que ellos puedan sembrar lo que tienen que sembrar en ese sitio y a gran escala, porque les vamos a garantizar el mercado al mismo tiempo. Vamos a construir dos centros de acopio, uno en la zona de Calacalí, otro en la zona de Tambillo, en donde los productores puedan ir directamente a dejar sus productos porque el problema es que en la cadena productiva el que más se debe es el intermediario. Claro, y ahí tienen rompido el intermediario. Todo eso suena muy bien, pero tienes un programa de riego. La provincia de Pichincha tiene varias obras en proyectos de riego, de agua, que están a medias, no se han terminado. ¿Qué va a pasar con eso? Y no solamente eso, Roberto. He visto con preocupación en los recorridos como lo poco que hay en riego no está mantenido. Entonces, al ser agua que viene desde la montaña, esos proyectos de riego se llenan de sedimentos y aguas abajo y a la gente no les llega el agua. Hay que ejecutar el presupuesto en materia de riego. Pero no se ha ejecutado lo que corresponde. No llegaron ni al 40% de sedimentos. En Trabacundo y Pizque tienes poquísimo. Ahí tienes que seguir trabajando. Y adicionalmente, Roberto, no solamente vamos a trabajar en el tema de los canales de riego, sino que debemos comenzar a garantizarle a la gente de la ruralidad agua segura. Porque no es justo que la gente tome la misma agua que toman las vacas o la misma agua con la que se riega el campo. Esa gente se llena de parásitos, se llena de bichos, tiene enfermedades de plaquetas, tiene enfermedades de falta de vitaminización, etc. Y eso trae como consecuencia que cuando conciben niños, esos niños nacen con desnutrición crónica infantil. Entonces, no solo nos vamos a preocupar del riego para el campo o para el ganado, sino nos vamos a preocupar también en garantizar la salud preventiva de las personas, principalmente con el tema de la agua segura. Seguridad y emprendimientos. A pesar que no es la competencia de la prefectura de la seguridad, yo he visto cantidad de candidatos, hablan de seguridad. Esa es no la competencia de la prefectura. Pero si hablemos de emprendimientos y la seguridad de esos emprendimientos. Sí, Roberto, es que sí tiene competencia la prefectura. El artículo 46 y el 51 del COTAD establecen con absoluta claridad que el prefecto tiene que llevar adelante el plan integral de seguridad de la prefectura. Pero con las diferentes autoridades. Por supuesto. Es decir, una cosa es manejar la policía, por ejemplo. La policía la maneja el gobierno nacional. Pero si podemos nosotros, Roberto, como prefectura, llevar adelante planes, por ejemplo, el descuadrón de carreteras, que es el que nosotros hemos planteado. Es un planteamiento. Mira, Roberto, yo traigo a colación siempre este ejemplo que es cuento y que ya de a poco nos vamos olvidando. No nos olvidemos de ese tema. La señora María Belén Bernal es asesinada en la ruralidad de la provincia. Correcto. Es enterrada en un cerro de la ruralidad de la provincia. El señor Cáceres sale, se va a su casa, se cambia de ropa, se va a la fiscalía, está ocho horas ahí, le toman la versión y le sueltan y desaparece. Y después, a los 15 días, los investigadores dicen, hay presunción de que el señor Cáceres está en Colombia porque se le vio pasar por un peaje por el Chota. Oye, ¿y qué pasó en la provincia de Pichincha? ¿Por qué no hay un sistema de cámaras de seguridad en la villa? ¿Por qué no hay un escuadrón de carreteras que proteja a la gente que va en buses o que detenga a este tipo de delincuentes? Simple y llanamente porque no les ha dado la gana en la prefectura de hacerlo. Y como no han hecho nada, entonces nos quieren hacer creer que no es competencia de la prefectura. O sea, ciertamente que el manejo de la policía... ¿Carreteras sí? Sí, sí, sí. Ciertamente que el manejo de la seguridad en cuanto a la policía es del gobierno nacional. Pero nosotros podemos dotar de lo necesario para que... Eso es una oferta de campaña. Sí, 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 sin duda. Seguridad. Tenemos al Cotopaxi que está reactivado. Los técnicos dicen que va en proceso. O sea, que aquí ya no se va a calmar, sino que debe estar cada cierto tiempo dándonos problemas y Dios quiera que no nos dé mayor problema. Pero, ¿qué planes se tiene frente a eso? Bueno, nosotros tenemos que trabajar en retomar o recuperar las alarmas de alerta temprana que hay en el Cotopaxi, ampliar aquellos temas, trabajar en coordinación con el municipio de Rumiñahui para el tema del desfogue de la gente. Y como la prefectura es una institución que tiene competencia en las cuencas hídricas y en los ríos, pues tendremos que hacer planes de amortiguamiento para que en caso de una erupción, todo lo que pueda bajar tenga a dónde desfogarse. Contra la naturaleza no puede nadie, Roberto, pero sí podemos mediar para que exista menos cantidad. Y haber planes... Es que toma en cuenta, Andrés, que el tema del Cotopaxi no solamente son los lares que van a llegar a ciertas zonas, que no es toda el Valle de los Chillos, a ciertas zonas. El problema es la cantidad de ceniza que va votando. Al ser una provincia agrícola, al ser una provincia que tiene la distribución de agua muy cercanas, bueno, tanto el municipio como la prefectura tienen que garantizar la papa, la comida. Sí, y eso es lo que nosotros hemos emprendido desde el comienzo de la campaña, el hacer entender a la población que la ruralidad de la provincia es parte fundamental en nuestra alimentación. Cuando nosotros estuvimos dos años encerrados en nuestras casas o durante la pandemia no podíamos salir, era el agricultor que desde el campo nos mandaba la comida. Entonces, nosotros debemos impulsar para que existan no solamente planes de contingencia, sino también planes de prevención. Y esos planes de prevención deben traer de la mano la capacitación a los pequeños y medianos productores para que puedan proteger sus productos, tengamos reservas de agua para el ganado, etc. Pero eso, sin duda, es con decisión política y priorizando. Y hay que hacerlo rápido. Y priorizando. Dos cosas finales. ¿El impuesto al rodaje que puso la prefectura la vamos a mantener? No, no, no. Eso definitivamente lo tenemos que derogar. ¿Y por qué? No por una oferta política, ¿no? Ya. De que todos dicen lo mismo. La tasa es un tributo que necesariamente tiene una contraprestación, Roberto. Correcto. Nosotros pagamos una tasa de recolección de basura para que hayan soldados azules que nos recojan basura. Correcto. Pagamos una tasa de bomberos para que haya alguien que nos apague incendios. Pero resulta que en Quito nos cobran una tasa de mantenimiento vial y no nos puede otorgar vías la prefectura porque está prohibida por el COTAD. Es decir, al no existir eso, ya más allá del discurso político y que yo voy a derogar porque eso es un abuso. Sí, es un abuso, pero además dentro de la doctrina jurídica no está cumpliendo su misión. Eso es un impuesto puro y duro y eso es confiscatorio para la gente que no ocupa las vías. Por el contrario, vamos a utilizar el presupuesto de la prefectura para mantenimiento vial y vamos a hacer lo que habíamos dicho al inicio. ¿Dónde cierras campañas? ¿Dónde cierro campaña? Bueno, estoy recorriendo el día de hoy. Tenemos dos cierres, uno en Alangasí, otro en el norte de Quito, en la zona de La Luz y el día de mañana vamos a cerrarlo en el Valle de los Chichos. Cuida la salud, Andrés. Un abrazo. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias, Andrés. Un buen día para ti. Vamos a una pausa y ya venimos con más. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Nuevos cierres viales registra la capital debido a los procesos de repavimentación. Esto ha generado mayor congestión, sobre todo en horas pico, en importantes arterias viales como la 10 de agosto, la Amazonas y América. Según las autoridades, los trabajos podrían tomar hasta cuatro meses, así que mucha atención para que usted tome vías alternas. Es el tráfico que se generó sobre la avenida 10 de agosto en el primer día de cierre de los carriles centrales para la repavimentación de un tramo de esta importante arteria vial. Un panorama similar se registró en la avenida Amazonas en sentido sur-norte, lo que sorprendió a los conductores. Tremendo tráfico por las vías que se están arreglando. Me tocó dar la vuelta, buscar otras vías alternas para ir hasta la América. A disque pavimentar por pedacitos, pedacitos. Por eso este tráfico así. El tráfico bastante le dio complicado, ¿no? Obras que en el caso de la avenida 10 de agosto con 850 metros de intervención podrían tomar hasta cuatro meses, según lo informó la empresa metropolitana de obras públicas, Un tramo de intervención muy importante para la avenida 10 de agosto desde el intercambiador del Labrador hasta el intercambiador de la Yé. Vamos a intervenir inicialmente el primer tramo, los cuatro carriles centrales en pavimento rígido, es decir, en hormigón. Tenemos un tiempo estimado de acuerdo a condiciones de tránsito, de acuerdo a condiciones climáticas, de 120 días. Una vez concluido el trabajo en los carriles centrales, se abrirá el tránsito para cerrar los carriles laterales. Cuatro carriles laterales, dos en sentido norte-sur, dos en sentido sur-norte para intervenir con mezcla asfáltica en caliente. En cuanto a la avenida Amazonas, los trabajos estarían planificados para dos meses con jornadas nocturnas. La avenida Amazonas es un tramo muy importante desde la avenida Río Coca hasta la Gaspar de Villarreal. Estamos trabajando también de acuerdo a condiciones climáticas, condiciones de tránsito, pero esperamos redoblar esfuerzos tanto en la avenida 10 de agosto como en la Amazonas para entregar estas vías lo más pronto a la ciudadanía. La avenida América desde la Barón de Carondelet hasta las Naciones Unidas también será intervenida. Trabajos que complican la movilidad y que son aceptados por unos y cuestionados por otros. Ojalá sea así por todo lado que se mejoren las vías. Pues de noche hacían las cosas y rápido, no que dejan abandonadas las cosas, mi hijita. Es para el bien de nosotros, es para el bien. Cualquier arreglo que tenemos tenemos que saber aceptar. Autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a tomar las precauciones del caso y optar por vías alternas. En Quito informó Adriana Rojas. Y sin dudas para el bien de nosotros, ojalá algún día se trabaje 24 horas al día se trabaje en la noche también. Estas obras de cuatro meses podrían reducirse a dos meses. Los moradores del sector de la Magdalena en el sur de Quito agradecen a ustedes autoridades por la respuesta en intervención a la calle Éplica Chima. Sin embargo, como de costumbre, algo dejan los escombros, por Dios, que sean retirados del paso peatonal. Se agradece la intervención, pero la otra empresa ahí está. Veamos. La respuesta fue inmediata y los moradores están contentos con los trabajos efectuados en la calle Éplica Chima del sector de la Magdalena al sur de Quito. El día anterior que ustedes hicieron la entrevista al otro día estuvieron aquí. Por eso les vuelvo a agradecer a este canal porque es bueno. Está solucionado aunque sea de poco en poco pero sí deberían hacer integrar las calles adyacentes especialmente. Ahora mejoró la movilidad en el sector. Varios tramos de la vía fueron asfaltados. De una u otra forma el hecho de haberlo arreglado sea algo bueno y que pues se evite cualquier tipo de inconveniente. Recordemos que días atrás los moradores denunciaron que la vía se encontraba en malas condiciones. El tráfico y los accidentes eran algunos de los problemas. Sí, estaba bastante desagradable para los autos y había bastante tráfico también. Sin embargo en el sitio aún hay una tarea pendiente retirar los escombros de los trabajos que fueron colocados en plena vereda. Ya nos solucionan un problema y nos dejan más problemas. Ahora yo le dije al señor que hizo la pavimentación que ¿cuál me recoges? Que otro señor tiene que recoger. El problema de los escombros que también dificulta caminar por la vereda. Ese es el nuevo pedido de los vecinos del sector de La Magdalena al sur de Quito informó Priscila Cadena. Ya ha pasado un año de este aluvión que afectó a muchas familias en La Gasca. Miren ustedes según datos de la empresa de agua de Quito un millón ochenta mil dólares invierte la empresa en el mantenimiento de las ciento treinta y ocho estructuras de captación ubicadas en las quebradas de la ciudad. Expertos señalan que el monitoreo constante es necesario para evitar la acumulación de material y se pueden producir desastres como el aluvión ocurrido en La Gasca y La Comuna. Vamos a ver. Quito está asentado sobre varias fallas geográficas como quebradas ríos y montañas. Cuidar y mantener estos espacios limpios y monitoreados es importante para evitar poner en riesgo a la ciudad y sus habitantes. Quebradas como Huangahuaico donde se originó el aluvión que cobró la vida de 28 personas en enero del 2022 están en continuo movimiento de escombros. Su conformación de tipo volcánica hace que piedras palos y tierra estén en constante deslizamiento por el interior de la quebrada. Las quebradas tienen vida tienen una función vital y esto si no se monitorea genera nuevos riesgos. La quebrada se transforma se construye se destruye en un recorrido por esta quebrada evidenciamos como estructuras de más de 30 años de construcción ya no están aptas para soportar todo lo que la quebrada podría arrastrar generando un riesgo de acumulación o colapso de la misma. Aquí vemos por ejemplo que esta obra no es cierto este disipador de energía ya está haciendo desconto. Fácilmente con una gran lluvia esto se va a taponar seguramente lo de barrio va a destruir esta estructura y la va a convertir en un centro. La empresa de agua de Quito es la encargada de monitorear limpiar y mantener las quebradas de la capital. Estos señalan que el monitoreo es periódico con sobrevuelos y observaciones y que los trabajos de limpieza se realizan de manera planificada respondiendo a la necesidad de cada sitio. Hacemos recorrido sobre la quebrada aguas arriba para revisar que esté operativa digamos que esté funcionando bien que esté corriendo el agua y que las estructuras que existen como por ejemplo estructuras de retención de sólidos podamos evaluarlas para poder hacer un mantenimiento o mejora de ser el caso. Los monitoreos lo hacemos quincenalmente. Moradores del sector de la comuna dicen sentirse tranquilos por el trabajo que las autoridades están realizando en el mantenimiento de la quebrada pero enfatizan que se debe profundizar en el tema de mitigación y prevención de riesgos para que no permitan que el abandono o descuido vuelva a ocasionar una catástrofe como el aluvión. Con la naturaleza no se juega la naturaleza es impredecible y rato de los ratos puede nuevamente afectarnos. Actualmente EMAP está realizando una consultoría para conocer qué tipos de obras de repotenciación reconstrucción e implementación de alertas tempranas tiene que realizar en las quebradas de la capital pero mientras tanto los vecinos y habitantes de la urbe dicen vivir con el miedo latente de que vuelva a ocurrir un desastre natural de magnitudes como el de enero del 2022 informó Mauricio Sánchez. El ministro de inclusión económica y social Esteban Bernal visitó a Ambato para constatar las condiciones en que se encuentra el pequeño que fue brutalmente agredido por su madre el video que se viralizó a través de las redes sociales pues se veía como el maltrato le daban Bernal dispuso a la coordinación zonal y al equipo de protección especial el acompañamiento permanente a la familia como ministro de inclusión económica y social asumir toda la responsabilidad de la protección y cuidado del niño que fue lamentablemente agredido y podido verificar el estado anímico emocional particularmente de Alan a quien hemos entregado ayuda por parte del ministerio de inclusión económica y social y también hemos asegurado con sus familiares de que haremos respetar el orden inclusive de la orden de alejamiento de la madre familiares de una mujer que falleció hace más de 20 días al sur de Quito hicieron un plantón para exigir que se les entregue el cadáver que por falta de documentos de identidad esto no habría sido posible desde el registro civil hablan de la importancia de las inscripciones y los procesos mucha atención con esto son los familiares de Rosa María Muñoz Tarapués tal como lo anunciaron se fueron a la morgue ubicada al norte de Quito llegaron con la fotografía de la oxisa carteles necesitamos una solución decían gritaban consignas con palos golpearon las puertas no podían esperar más la situación se vea tornado tan compleja a tal punto que no tuvieron otra opción que hacerse escuchar argumentan que desde que la policía hizo el levantamiento del cadáver en la Argelia al sur de Quito el pasado 9 de enero no han podido retirar los restos mortales pues la fallecida nunca fue inscrita ante el registro civil y ese habría sido el principal impedimento bajo la autoridad policial conversó con ellos para calmar los ánimos alguna respuesta tenían que darles lo que pasa que aquí hablamos con aquí con el coronel arriba y todos nos mandan para fiscalía a fiscalía nos vamos para allá para que nos dé una orden para poder venir otra vez acá para que nos entreguen el cuerpo y sí que realmente lo consiguieron nos explicaron que el fiscal les dio la autorización para la entrega del cadáver en las próximas horas será inscrita la defunción ante el registro civil ni aún así es impedimento para que se realice una inscripción de nacimiento porque se hace post-morte sí post-morte entonces inscribimos el nacimiento perdón la defunción y luego cuando viene el familiar se hace la inscripción de nacimiento post-morte en base a dos testigos Goldi Montenegro coordinadora zonal 9 de esa institución habla de esta clase de problemas que se presentan cuando las personas no son inscritas pues ni siquiera el estado puede intervenir con beneficios porque no saben que estas personas existen es decir no hay aquella primera prueba legal de identidad que es el subregistro que denominamos nosotros automáticamente el nacimiento la inscripción del nacimiento ya le arroja un número de cédula hace énfasis en la inscripción y en las brigadas que se desplegan a escala nacional el momento que nacen tenemos tres meses para que lo hagan como una inscripción ordinaria sin embargo luego también tenemos varios mecanismos para que se puedan acercar y puedan realizar sus inscripciones ahora la familia de Rosa María luego de más de 20 días finalmente podrá inhumarla informó Marilyn Jaramillo y el nuevo reto que hay en TikTok preste atención porque es muy peligroso hace algunas semanas en el mundo entero se alertó esto del consumo descontrolado de un medicamento llamado clonazepam esto entre estos adolescentes jugadores que se han pensado de un medicamento que nuestros que no se han destino es muy peligroso como lo hagan multitudinor y el medio que el paciente que el paciente nuestro lo que de la asum discriminate el medicamento que es muy peligroso Gracias. 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 Informó Charlie Pisa. Y durante el mes de febrero el mundo realiza varias actividades para recordar la importancia de la lucha contra el cáncer. Datos de varias organizaciones internacionales establecen que entre el 30 a 40% de estos padecimientos son prevenibles. En nuestro país solo Solcanucleo Quito atiende un promedio de 15 mil pacientes anuales. Un sinnúmero de dibujos y pinturas como estos se han realizado en este cuarto de la lucha contra el cáncer. Y nos ha dicho que sí, que estamos bien, que estamos en un buen avance. Y Dios bendito así sea, lograr, como digo a mi esposa, tocar la campana. Esa es mi ilusión con mi esposa y con mi hija. ¿Pero qué significa tocar la campana de la esperanza? Es el nombre que Solca Quito le dio a la fiesta que realiza cada vez que un pequeño vence al cáncer. Con una cuenta regresiva de todo el personal médico y vestido de superhéroe, el niño y sus padres tocan esta campana y con ello celebran la vida. Esa satisfacción de haber hecho el trabajo y de verles a estos niños hacer una vida normal, yo creo que es la felicidad más linda cuando vienen con sus familias, con sus hijos, cuando nos dicen que se han graduado del colegio, hermoso. Organizaciones internacionales señalan que entre el 30 al 40% de cánceres se pueden prevenir mejorando los hábitos. Además, muchos adultos luego de sus tratamientos logran retomar su vida. Como fue el caso de Verónica, quien tuvo cáncer en la tiroides y ahora solo acude al hospital para controles periódicos. Ay, súper tranquila, sí. O sea, ahora ya solamente me estoy haciendo ver por control y es posible que ya me den el alta completamente. Cada 4 de febrero el mundo conmemora el día de la lucha contra el cáncer y cada 15 de febrero la lucha contra el cáncer de los niños. De allí que el mes es considerado el momento adecuado para generar conciencia entre la población. El objetivo de la fecha, según los médicos de Sol Caquito, es evitar el incremento de detecciones anuales. El diagnóstico más frecuente es la leucemia, linfoblástica aguda. De esto, del 80 al 85% de los pacientes se curan para toda la vida. Pero el tratamiento es un tratamiento largo, intenso, tres años aproximadamente el tratamiento. Informó Sofía Vintimita. 9 y 12 en la mañana. Gracias, vecinos queridos, siempre por respaldar este trabajo comunitario que hacemos a favor de ustedes. Respaldados en la revocatoria de las medidas cautelares contra la Asamblea Nacional desde el juez Ángel Indao, quienes integraban la minoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pretenden se deje sin efecto su destitución en la Corte Constitucional. Veamos. Sofía Almeida, Juan Javier Dávalos y David Rosero, otra minoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no quieren dar su brazo a torcer y presentan argumentos para que su destitución desde la Corte Constitucional sea modificada. Y sobre todo con los nuevos hechos de la revocatoria de la sentencia de la Concordia por el juez Lindao, hemos solicitado que modifique la sentencia en su parte sancionatoria, que corresponde a la destitución que se nos ha hecho por parte de la Corte Constitucional. Lo que nos sorprende es que la Corte Constitucional haya actuado de manera política. Que no puede colocarse en el mismo andarivel a consejeros que, teniendo el poder de decisión al ser mayoría, no cumplieron con la designación de autoridades y aquellos que más bien exigimos siempre que se elija un nuevo presidente de la Judicatura. Astrid Cabrera, constitucionalista, dibuja el escenario, advirtiendo que aquí ya no hay nada más que se pueda hacer. ¿Son patadas de hogar? ¿Cómo se dice comúnmente? Yo entendería que sí, me sorprende bastante la forma en la cual se pretende cuestionar el fondo de una decisión de una corte de cierre. Es una decisión final, definitiva de la Corte Constitucional ecuatoriana. Y en ese sentido, por la naturaleza de la decisión, esta no puede ser modificada a través de ningún recurso. Y en mi criterio, lo más sano para la crisis institucional y política que atraviesa nuestro país, sería que los consejeros reconozcan que efectivamente incumplieron la decisión de la Corte. De ser el caso, podrían acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esto en el exterior. Pero... Tenemos que pasar un filtro de admisibilidad. Primero hay que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente acudir a la Corte Interamericana si el Estado no cumple las recomendaciones que le hace la Comisión. Uno de los factores comunes de estos casos es que se tardan más de 15 años por resolverse en el sistema. Entonces, si bien los consejeros, si consideran que sus derechos humanos han sido vulnerados, tendremos que observar qué es lo que la Corte eventualmente decide en un plazo de entre 10 a 20 años, inclusive. Lo claro en este caso es que la decisión de la Corte Constitucional no podría ser modificada, informó Héctor Romero. Y en la Asamblea Nacional no están dispuestos a dar cumplimiento a la resolución de una jueza que dio plazo de 72 horas para que se posicione a los consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El tira y afloja nuevamente se hace presente en la Asamblea Nacional tras la orden de una jueza de la Unidad de la Familia Mujer, Niñez y Adolescencia de Santa Rosa, provincia del Oro, que dio 72 horas como plazo para que el Legislativo posicione al resto de vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en respuesta a la acción de medidas cautelares que presentó la consejera Gina Aguilar, para que el organismo quede totalmente integrado. Nuevamente una jueza de dudosa procedencia pretende obligarle a la Asamblea a cumplir algo que no tiene que cumplir. Aparentemente los asambleístas ya tenían previsto efectuar esa posesión, pero la próxima semana, por varias razones... ...existen consejeros suplentes que son candidatos a otras dignidades, no necesariamente el propio Consejo de Participación Ciudadana, eso implicaría que tendríamos que esperar el resultado del 5 de febrero, porque si los posicionamos, ellos se posicionan y el 5 son electos concejales, que algunos de ellos son candidatos, entonces volvemos otra vez a un ciclo infinito. La jueza de Loro se ha atrevido a amenazar a la Asamblea nuevamente con una destitución cuando es público y conocido que en medidas cautelares no cabe la acción de incumplimiento de sentencia. Es decir, no van a hacer caso a esa... Ya nos ha pasado varias veces y se ha demostrado que teníamos la razón al respetar la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Sin embargo, hay quien reconoce que habría existido falta de agilidades de la Asamblea, o por lo menos de su titular. Por mucho menos la asambleísta Guadalupe Llori fue destituida como presidente de la Asamblea. Si aquí hubiera algo de derecho y de justicia, debería iniciarse ya una acción para destituir a Saquicela por haber colocado en estado de acefalía al Consejo de Participación Ciudadana. Lo primero que harán es una reunión entre los jefes de bancada para ver qué salida adoptan, lo que podría tomar más de las 72 horas dispuestas por la jueza, informó Héctor Romero. Y tras un proceso judicial que duró cerca de cuatro años, el activista informático ruso Olavini fue declarado inocente del delito de acceso no consentido a un sistema informático por parte del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, por unanimidad, ratificó la inocencia de Olavini y decidió dejar sin efecto todas las medidas cautelares que pesaban en su contra. Más allá de que esta declaración de inocencia es una victoria fantástica para mí, esta es la primera vez que la justicia en Ecuador discute sobre la seguridad informática. La causa contra el informático sueco inició en el año 2019 cuando la entonces ministra del Interior, María Paula Romo, lo acusó de presunto delito de acceso no consentido a un sistema informático y desestabilización contra el gobierno de Lenín Moreno. El activista permaneció recluido por un periodo de 70 días en detención provisional hasta poder obtener un adeas corpus por violación a los derechos humanos. La inocencia del programador fue defendida por varios organismos nacionales e internacionales, entre ellos la CIDH y Amnistía Internacional de las Américas, argumento ratificado en audiencia. Dentro de la resolución de los jueces fueron muy coherentes al decir que nunca se logró demostrar el acceso a un sistema de ningún tipo. El tribunal reconoce además los vicios de ilegalidad en el proceso en base a las pruebas presentadas por la defensa de Vini. Tras tres años y nueve meses de lucha debido a varias postergaciones de audiencias, Olavini es declarado inocente del presunto delito de acceso no consentido a un sistema informático. Una victoria reconocida como justa parte de los profesionales de derecho que lo defendieron. Los jueces pudieron escuchar de primera mano lo que realmente pasó ese 11 de abril del 2019. Y todas las violaciones acumuladas al debido proceso del derecho a la defensa de orden. La Fiscalía por su parte argumentó haber presentado las pruebas acusatorias necesarias y que esta sentencia será apelada. Con la realización de Paola Castillo informó Ismenia Solórzano. Y desde este 1 de febrero se da inicio al proceso de inscripciones para quienes buscan ingresar a una de las universidades públicas del país. Se recuerda que si una de las instituciones educativas superiores no se encuentra en el listado publicado por la Cenecit. Eso se debe a que desde este nuevo periodo varias de las instituciones empezaron a manejar sus propios mecanismos de admisión.